Si pudiéramos, compraríamos todos los pabellones de recalde para regenerar la zona. Ya lo citamos en el texto de justificación de nuestra proposición y lo vuelvo a citar ahora textualmente, porque son palabras dichas por el señor alcalde recientemente. Palabras que reflejan deseos, afirmaciones que muestran una preocupación que seguramente es compartida por la mayoría de concejales y concejalas de este pleno, aunque parecería que difícilmente realizables, ya que evidentemente no tienen la capacidad, y así lo reconoce el propio alcalde, de comprar todos esos pabellones. Quizás no se puedan comprar todos los pabellones industriales de Bilbao, pero, indudablemente, sí se puede proteger nuestro patrimonio industrial, regenerando al mismo tiempo la ciudad. Por eso nos ha parecido pertinente, al hilo de esas declaraciones, hacer esta proposición. Una proposición que creemos nace de una preocupación compartida con su equipo de Gobierno y fundamentada en el objetivo de habilitar instrumentos precisos para proteger y gestionar el patrimonio industrial de la villa, evitando de este modo su desaparición. Así que, también reflejado en el avance del Plan General de Ordenación Urbana, específicamente en su anejo de memorias, en las que se incluye, justamente dentro de las denominadas áreas con nuevas propuestas, la de Amezo, la Recalde e Irala. En el mismo avance se reconoce la existencia de un espacio de oportunidad para la ciudad, y, específicamente, se refleja la existencia de una serie de edificaciones industriales reconocidas por su interés patrimonial cultural, que en el actual planeamiento quedarían fuera de ordenación. Obviamente, las necesidades y el contexto de Bilbao han cambiado enormemente, como refleja dicho avance. Así, esta zona debería transformarse para usos residenciales y mixtos, velando en todo momento por el mantenimiento del patrimonio industrial. Por todo ello, solicitamos que se elabore con urgencia un inventario completo de los edificios industriales de esta zona, con el objetivo de compilar y publicitar toda la información necesaria para que, desde el ayuntamiento, se puedan proteger adecuadamente dichos edificios, reflejando de forma pública y precisa su situación y su uso urbanístico. Decimos que, con urgencia, sin esperar a que el avance esté aprobado, para prevenir que alguno de los edificios pueda ser objeto de actuaciones contrarias a las nuevas propuestas de dicho avance. Señora Abonza, este es el propósito de nuestra proposición. Ya se lo he comentado durante estos días. Esa es nuestra mayor preocupación en lo referente a este asunto, porque las garras de la especulación son salvajes y no queremos que nadie se aproveche del plazo de tiempo que resta hasta que las licencias puedan ser suspendidas una vez aprobado el avance. La propuesta de avance del plan general respecto a esta área de la ciudad habla de regenerar una zona obsoleta, incrementando los espacios verdes, creando nuevos espacios públicos y mejorando los equipamientos, prioridades que Udalberri y Bilbao en Común comparten en su totalidad. Así, en el avance del plan general se habla también de mantener el patrimonio industrial que tenga interés para la ciudad, redefiniendo al mismo tiempo los nuevos tipos de actividad compatibles con el uso residencial. Por todo ello, creemos que en el encaje de nuestra propuesta, la cual solo quiere asegurar la viabilidad de los intereses mostrados en el propio avance para proteger y reutilizar dichos pabellones industriales, asegurando dos cosas fundamentales para nuestro grupo municipal. Primera, asegurar la protección del patrimonio industrial de Bilbao como parte de nuestra historia pasada e identidad futura, y asegurar el máximo aprovechamiento en estas áreas de la ciudad desde el punto de vista de los derechos sociales de la ciudadanía y la equitativa distribución de los equipamientos públicos en todos los barrios de Bilbao. En definitiva, queremos asegurar la viabilidad futura de rehabilitación y regeneración urbana propuesta en el avance para esta zona de recalde a Mezola e Irala, sin que se pierda su patrimonio industrial conservado hasta el momento, facilitando al mismo tiempo las transiciones urbanísticas con vocación ciudadana, como, por ejemplo, transformar una fábrica en un centro cultural, mutar un pabellón abandonado en una biblioteca municipal o en un polideportivo público, entre otras muchísimas opciones. Estos son solo algunos ejemplos de las numerosas posibilidades que este tipo de espacios ofrecen para construir una ciudad inclusiva, ofreciendo nuevos equipamientos públicos y respetando al mismo tiempo el legado industrial de nuestra villa, el cual tiene presencia en numerosos barrios de Bilbao, otorgándonos así una identidad propia como ciudad de la que sentirnos verdaderamente orgullosas y orgullosos. En el segundo turno explicaré nuestra posición con respecto a su enmienda. Es que recasco. Gracias, señora Muñoz. Tiene la palabra la señora García. Gracias, alcalde.